Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN. Eso afirmó el jueves el secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg durante una visita sorpresa al país enfrascado en una contraofensiva frente a Rusia. Hoy sus fuerzas están avanzando. Se enfrentan a combates encarnizados, pero poco a poco van ganando terreno. Cada metro que recuperan las fuerzas ucranianas es un metro que pierde a Rusia. Y hay un marcado contraste. Los ucranianos están luchando por sus familias, su futuro, su libertad. Moscú lucha por sus delirios imperiales. Kiev considera que necesita más ayuda de sus socios para repelar la invasión rusa, que a su juicio es una amenaza para toda Europa. El presidente Volodymyr Zelensky teme que, al igual que en el pasado invierno boreal, Moscú ataque las infraestructuras energéticas para dejar a millones de ucranianos pasando frío y en la oscuridad. Discutimos la posibilidad de suministrar lo que realmente necesitamos, el suministro de sistemas de defensa aérea adicionales por parte de los estados miembros. El secretario general aceptó hacer un esfuerzo para ayudarnos, para apoyarnos en este asunto, para movilizar a los estados miembros de la alianza. Debemos atravesar este invierno juntos para proteger nuestras infraestructuras energéticas y la vida de las personas. Zelensky reiteró que la adhesión de Kiev a la Alianza Atlántica es apenas cuestión de tiempo.